Hoy es el día de tu cumpleaños Qué día feliz, qué día bendecido Desde la cuna y el primer quejido Dios ya te guardaba con tanto cariño Jesús es el mejor regalo para ti En todas las horas, amigo es Y está guardado ahí en esa cajita En forma de corazón Cumpleaños, feliz para ti Cumpleaños, feliz para ti Cumpleaños, feliz para ti Dios te dé muchos años de vida Te bendigo, te bendigo, te bendigo cada día Lloro, 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 oro y pido Por otro, otro, otro año de vida Hoy es el día de tu cumpleaños Qué día feliz, qué día bendecido Desde la cuna y el primer quejido Yo ya te guardaba con tanto cariño Jesús es el mejor regalo para ti En todas las horas, amigo es Y está guardado ahí en esa cajita En forma de corazón Cumpleaños, feliz para ti Cumpleaños, feliz para ti Cumpleaños, feliz para ti Cumpleaños, feliz para ti Dios te dé muchos años de vida Te bendigo, te bendigo, te bendigo cada día Lloro, 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 oro y pido Por otro, otro, otro año de vida Cumpleaños, feliz para ti ¡Feliz cumpleaños, feliz para ti! Cumpleaños, feliz para ti Dios te dé muchos años de vida Cumpleaños feliz para ti Cumpleaños feliz para ti Dios te dé muchos años Dios te dé muchos años Dios te dé muchos años de vida Cumpleaños feliz Que buena, que buena, que buena está la fiesta Y la gente quiere que sea hasta la madera Que buena, que buena, que buena está la fiesta Y la gente quiere que sea hasta la madera Si esta mujer es buena, todos se están brindando Con esta gozadera se amanece bailando Que buena, que buena, que buena está la fiesta Y la gente quiere que sea hasta la madera Que buena, que buena, que buena está la fiesta Y la gente quiere que sea hasta la madera Que vengan las mujeres pa' la sabrosura Lo bueno viene ahora con el rompercintura Que buena, que buena, que buena está la fiesta Y la gente quiere que sea hasta la madera Que buena, que buena, que buena está la fiesta Y la gente quiere que sea hasta la madera La fiesta está en semillas, yo me beberé una fría La fiesta está que quema, hay cuantas mujeres buenas La rumba está que arde, un palito pa'l compadre La rumba no se acaba, eso sigue hasta mañana Esta fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta en fiesta Esa fiesta está encendida, yo doy de verano a fría Esa fiesta está que quema, hay otras mujeres buenas Esa lumba está que hable, un palito a un palito a un padre Esa lumba no se acaba, eso sigue hasta mañana Esa fiesta sigue sigue, seguimos tremendo fiestas Esa fiesta sigue sigue, seguimos tremendo fiestas Ya así se almo, todo el mundo con el Rompecintud Sube, sube a la temperatura, con mi ritmo rompe cintura Y mira como se le pide la temperatura Dale, dale, dale cultura, pa' que le suba la tabela oscura Dale, dale, dale cultura, pa' que le suba la tabela oscura Dale, 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 dale Esta fiesta está encendida, yo no debería una fría Esta fiesta está que quema, es a estas mujeres buenas Esta fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta en fiesta Esta fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta en fiesta Y vuelve otra vez Rompe cintura Sube, sube la temperatura, con mi ritmo romper cintura Dale, dale, dale cintura, pa' que le suba la tabela oscura Dale, dale, dale cintura, pa' que le suba la tabela oscura ¡Sigue! Para la cintura, para la cintura, para la cintura, para la cintura ¡Oye, vamos a todos! 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 ¡Oye, vamos a todos!